bueno vamos a hacer el unboxing de la cámara 360 la cámara 360 vamos a ver qué hay en el paquete tengo un stick voy a hacer el selfie stick se fieste le maté de moda metto una batería ¡Gracias! Ya tenemos Esto es una protección para los lentes Estas cosas las pongo Estas cosas las pongo Esto es para proteger los lentes Como ustedes saben en la cámara 360 son bastante delicados Es como la GoPro que son un poco más resistentes Y finalmente Aquí está Insta360 Esta es la modelo X3 Entonces vamos a topar Vamos a meter Vamos a meter en el litro Y aquí está, la 360. La tenemos aquí. Esta es la famosa cámara Insta 360. ¿Qué más tenemos en la caja? Vamos a ver. Eso está. Insta 360. Modelo X3. Vamos a ver, me falta aquí. Vamos a ver que hay. Vamos a ver la cámara aquí. Aquí tenemos un cable. Type C, tipo C. ¿Esto qué es? Imagínate que es como una fundita. Ajá, una fundita. Y bueno. Algunos stickers. Y el manual. Este fue el unboxing de la cámara Insta 360 X3. Vamos a estar utilizándola en nuestros próximos videos. Quería compartir con ustedes la lleva de esta cámara porque se vienen tomas exóticas. Nos vemos en la próxima aventura. Más. Más. Trinidad. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.